En la República Dominicana, en los últimos meses, se ha venido desarrollando la cultura del coaching. Es una cultura de asesoramiento, de ayuda, en todo tipo, en todo orden. Está la ayuda emocional, la ayuda personal, la reingeniería humana, pero también está el coaching de negocios. Y entonces hemos querido invitar, y le agradezco su presencia aquí, a don Marcelino Sanmiguel, un reconocido empresario dominicano durante muchos años, fundador del sistema de buro de crédito, fue el fundador de Cicla, y entonces ahora se ha dedicado a representar esta firma internacional, Action Coach, aquí en República Dominicana. Y yo quisiera pedirle que usted nos diga aquí en el aire, lo que usted me manifestó fuera del aire, del ejemplo de Félix Sánchez y el coaching, para empezar por ahí. Buenos días, don Marcelino. Y también, ahora se está celebrando la Serie Mundial, tú vas a ver que cuando el equipo está bateando, en primera hay un coach, en tercera hay otro coach, en la banca hay un coach de bateo, y en la NFL hay un coordinador defensivo, o sea, el mismo manager... Y el coach de Picheo. El coach de Picheo, el mismo manager hace labores de coaching, o sea que yo no sé, él nos aclarará, para mí el concepto de coaching viene de los deportes. Y que te empiece con Félix Sánchez, dígale don Marcelino también. Viene de los deportes, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. En los deportes están todos los valores del desarrollo, en el deporte. Y del ser humano. Y del ser humano. Aquí nada más lo cogen para ganar medallitas, que no sirven ni para empeñarla después. Bueno, pero le enseñan al mundo lo que somos capaces de lograr. Sí, así es. Y eso es tremenda lección. Así es. Viene del deporte el coaching. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjate que, en última instancia, el coaching lo que busca es acompañar al ser humano para que logre el máximo de su potencialidad. Entonces, por ahí es que surge en el área del deporte, puesto que se está buscando que la persona desarrolle el máximo de su potencialidad, pero no solo como un ente individual, sino como un ente colectivo, es decir, en un equipo. Entonces, aunque todos tengamos cualidades de liderazgo, tenemos que comenzar trabajando en equipo. Porque solo podemos llegar hasta cierto punto, pero como equipo no hay límite. Entonces, ahí es que está el concepto desarrollado, en que si desarrollamos las partes, podemos desarrollar todo. Pero antes de empezar a trabajar en equipo, debe fortalecerse y trabajarse la individualidad de cada quien. Bueno, fíjate, eso viene del principio que decimos, que decimos no, es un hecho comprobado, que si queremos un resultado, eso es un producto de lo que somos, es decir, nuestra actitud, y lo que hacemos, que es nuestra actitud, es decir, lo que somos capaces de hacer. Entonces, la combinación de lo que yo soy, por lo que yo hago, es lo que me da un resultado. Ese resultado es, en efectivo, lo que yo tengo, lo que soy capaz de recibir, de tener. Entonces, eso es así, tanto en el deportista, como en el ser humano, en cualquiera de sus desempeños. Lo que usted me decía de Félix Sánchez, don Marcelino, lo pudiera compartir con nuestro público. Bueno, fíjate, ese es precisamente el caso del deporte, donde yo utilizo el ejemplo de Félix Sánchez, porque es muy común que el ser humano entienda que, como ha sido exitoso en el pasado, pues no tiene nada que aprender, porque ya yo me lo sé. Sí. Entonces, esa es la forma de realmente encerrarnos y no mejorar, puesto que el ejemplo de Félix Sánchez es un ejemplo clásico, porque Félix Sánchez es uno que ya no había que enseñarle al mundo el éxito que había tenido. Félix Sánchez, cuando ya se había ganado su medalla de oro, ¿y cuántos no estaban apostando a que no era capaz de ganarse la segunda medalla? Félix Sánchez, sí. ¿Por qué? Porque era mayor, porque ya no tenía la medalla, no tenía el incentivo de ganarse la de oro, porque ya se la había ganado. Entonces, ¿qué era lo que iba a buscar? Sin embargo, Félix fue. Eso es una gran demostración del poderío, de la voluntad. Y fue con su coach. Exacto. Félix Sánchez necesitó coach y necesitó asistencia para sacarle provecho a su potencialidad. Ahí es que voy. Fíjense que Félix, no tenemos que dudar de su capacidad física, de su entrenamiento, de su voluntad. De su experiencia. De su experiencia. Es decir, de su capacidad, de su habilidad. En cuanto a su ser, pues hay pocas dudas también, porque ya se lo había ganado. Claro. Pero sin embargo, cuando estaba practicando, en lo que le llaman el HIIT, o sea, los calentamientos, se estaba dando el coach cuenta de que no estaba alcanzando la velocidad necesaria para ganar. Ajá. Y lo que yo le estoy diciendo no viene de mí. Yo lo escuché a él decirlo en CNN al día siguiente de ganar la medalla. No sé si alguien lo vio. Pero él le estaba diciendo, el coach mío se dio cuenta que me faltaba una fracción de segundo para ganar. Entonces, me empezó a cuestionar que qué me pasaba. Y se dio cuenta finalmente que lo que le faltaba era un elemento psíquico. ¿Qué elemento era? Félix, ¿para qué tú estás corriendo esto? Ya tú te ganaste la medalla. ¿Cuál es tu motivación? La motivación. Y él le dice, mi abuelita. ¿Ustedes se acuerdan que tenía la foto de la abuelita? Y si la puso ahí la foto de la abuelita. La tenía el pecho. La tenía el pecho. Ese fue su estímulo principal. Ese fue el cuarto de segundo que le hizo falta para ganar la medalla de oro de nuevo. ¿Y qué fue? El coach se dio cuenta que lo que faltaba no estaba. ¿Y el coach le dijo, coge una foto de tu abuelita y póntela ahí? No, no. Yo no sé cuál fue el que le dijo qué. Pero él le dijo, te falta algo. Y yo pongo una foto en mi abuela. Te falta algo. Pero el coach tiene que ser psicólogo. Sí, ahí hay algo. Fíjate, lo que sucede es lo siguiente. Todos podemos ser coach. Porque es facilísimo. ¿Sabes cómo? Yo puedo ver la pajita en el ojo ajeno. Lo que no veo es la viga en el mío. Exactamente. Entonces yo lo que necesito es alguien que esté mirando a ver si la pajita esa, si la tengo aquí o la tengo acá. Entonces no puede, pero hay que entrenarse en coaching porque usted no puede recibir asistencia de alguien que no tiene, que te dice, mira, yo soy coaching. Tú lo que necesitas es ponerte una foto de tu abuela para que resuelva los problemas. O sea, eso obedece a que hubo primero un levantamiento de información, un estudio del caso, una observación de los videos. Él duró bastante tiempo en México haciendo un entrenamiento antes de traer la franquicia de Action Coach para acá. Y las técnicas que ellos utilizan le han hecho grandes personalidades a través del mundo. ¿Cómo funciona esa franquicia? ¿Entrena a personas que van a dar el servicio o trabaja directo también con las personas? No, la franquicia lo que hace, vamos a suponer, la franquicia de hamburguesa. Tú lo que adquieres es una metodología, una sistematización, que si tú quisieras volverla a hacer, te costaría mucho dinero. Entonces tú lo que haces es que pagas un dinero por adquirir todo ese conocimiento que ya está desarrollado y tú no tienes que volverlo a desarrollar. Después me tengo que desarrollar yo. Y usted explicó, don Marcelino, en el caso de Félix Sancho, usted explicó lo que es la parte del coaching personal o de la individualidad. Pero el coaching económico, el coaching grupal, el coaching de negocios que ofrecen, ¿en qué consiste? Fíjate, lo que consiste básicamente en acompañar al hombre de negocio, al empresario o al ejecutivo a que logre lo mejor como empresario o como ejecutivo. Es exactamente lo mismo que en el caso del deportista, el hombre de empresa es un deportista, lo único que su juego es otra cosa, es un negocio. Y el negocio tiene que ser un juego, porque si no es un juego, mejor que haga otra cosa. La empresa Action Coach. Es como esto es para ustedes, esto tiene que ser un juego para ustedes y se tienen que divertir, porque si no, no estarían aquí. Si no, no estaría un abuso y no lo hacemos bien. La empresa Action Coach está en la avenida Gustavo Mejas Ricard, esquina López de Vega, con el teléfono 809-472-1234. Y tienen la modalidad de coaching individual para la reingeniería humana del ser humano y también el coaching de negocios. Si pueden entrar y tener más datos, en la página de internet www.intraining.com.do ¿Algo más, don Marcelino? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Actioncoachdominicana.com Actioncoachdominicana.com también. Muchas gracias a don Marcelino. Don Marcelino San Miguel. San Miguel. Muchas gracias, don Marcelino. Nos vamos a la pausa. Está Wilson Pérez. ¿Dónde está Wilson? La rueda de prensa. Guillermo Moreno hoy tiene la rueda de prensa a las 10 de la mañana, después de su ayuno. Estamos presentes allá con Wilson Pérez para que nos cuente, nos dé una panorámica. Wilson Pérez, ¿qué está pasando en la parroquia de Cristo Rey? Es que está en estos momentos Guillermo Moreno. ¿Qué pasa, Wilson? Gracias. Buenos días a todos allá. Nos encontramos precisamente aquí en la iglesia de Buen Pastor del sector de Cristo Rey, donde en estos precisos momentos el señor Guillermo Moreno se acaba de levantar para dirigirse al salón donde va a ofrecer una conferencia de prensa al país para manifestar las razones que le llevaron a él a esta reflexión sobre el rechazo a la querella interpuesta por él contra el expresidente López Fernández y que ha sido rechazada, como ustedes saben, en todas las instancias judiciales. En estos momentos una gran cantidad de amigos y familiares y miembros de su partido le están acompañando. No sin antes se había firmado aquí un libro de las personas que están apoyando este ayuno de reflexión. Vemos aquí que entre los presentes se encuentra el señor Ignacio Soto, quien fue secretario general del Desaparecido Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, Citracode, así como el periodista Ramón Colombo, entre otras personalidades. Debemos destacar que el periodista Ramón Colombo distribuyó aquí unos folletos donde llama la atención del reclamo de ayuno y silencio que es para sacudir la conciencia blindada de impunidad y que llevemos el corazón de Cristo Rey y Padre de los nuevos jóvenes. Este documento que está distribuyendo aquí, personas allegadas a Colombo, a todos los que se encuentran aquí presentes, dándole apoyo a este ayuno de reflexión que nos estamos ahora mismo ubicando ya en el área donde se va a ofrecer formalmente la rueda de prensa, donde se va a dar a conocer todos los detalles al país de las razones que motivaron a este ayuno de reflexión. Repito, en rechazo a la querella que las diversas instancias judiciales han hecho a su reclamo a que fuera instrumentada esta acusación contra el expresidente de Leonel Fernández, donde él acusaba de una gran cantidad de hechos que él calificaba de dolosos, entre otros cometidos por el presidente de la Fundación Global y Democracia de Desarrollo y Fuglores. En estos momentos se están ubicando ya en la mesa los camarógrafos, los fotógrafos y una gran cantidad de medios de comunicación se encuentran aquí presentes para dar cobertura total. Tengo que decir también que se encuentra a su lado la doctora Aura Celeste Fernández, quien es su esposa, pasada miembro titular de la Junta Central Electoral y es comisionada de la reforma de la modificación de la justicia también. Y a su lado se encuentra el señor Mercedes, que también es presidente del Comité de los Derechos Humanos. Entre otras personalidades, la mayoría de los miembros que aquí están presentes son de la dirección del partido que él encabeza, así como familiares y amigos que se encuentran aquí presentes en el salón, donde les vamos a dar, repito ya desde algunos inicios, formal a esta rueda de prensa. Bueno, Wilson Pérez, nos comunicamos entonces dentro de unos minutos, estaremos en contacto contigo para hacer un resumen. Bueno, ya va a iniciar, perdón, va a iniciar, va a iniciar ya, están haciendo ya las debidas señas, Julio, Melton, Javier y José Laluz, para dar inicio entonces a la rueda de prensa. Así que vamos a poner los micrófonos para que todo el país pueda escuchar, les iba a vos, el señor Guillermo Moreno, estas reflexiones que él va a dar para motivar las razones que se movieron a este ayuno. Estamos ubicándonos aquí para que el país pueda ser testigo de sesión. Ya va a hablar Guillermo Moreno. Va a hablar Guillermo Moreno, esto es en la parroquia de Cristo Rey, es el segundo día del ayuno y la conclusión de un ayuno de reflexión que tenía en la parroquia de Cristo Rey, Guillermo Moreno. Sí, nos estamos ubicando aquí, Julio, como yo repito, ya va a dar inicio, solo se está a la espera de que ven una persona que viene llegando aquí que parece el que va a ser la que va a moderar este encuentro. Una gran cantidad de medios de comunicación se encuentran aquí presentes, la prensa radial escrita, y así como una gran cantidad de amigos y familiares del señor Guillermo Moreno se encuentran aquí presentes, solo podemos ver aquí a señor Ramón Colombo, periodista, repito, el señor Ignacio Soto, secretario de Andrés Isacode, como persona de opinión pública aquí conocida. Ramón Colombo distribuía aquí un documento donde él exhortaba y llamaba la atención de este ayuno Guillermo Moreno, reiterando el apoyo de él y el conocimiento de esta razón del gobierno de su ayuno. En este momento ya casi va a iniciar, solo se está a la espera, repito, de que una persona que va a servir de amogadón llegara, de que de forma que estamos aquí, todo el mundo a punto de pedir o decir para iniciar este importante proyecto. Que pagame, eso es publicidad gratuita que está locando Guillermo Moreno. Adelante. Bueno, señores, estamos esperando, estamos esperando que Guillermo Moreno inicie su rueda de prensa, ofrezca sus declaraciones, por lo menos para poder un resumen de esto. Entonces ya Wilson parece que ha colocado su teléfono próximo a Guillermo Moreno. No sé si hemos perdido la comunicación o la materia. No, no, estoy aquí, estoy aquí, Julio. Ok, entonces no arrancan, no arrancan. No, 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 están casi arrancando, estoy esperando, bueno, ya me voy a mandar a buscar la tía para ayudar a las personas que estaban esperando. Te vamos a dejar ahí. Te vamos a dejar ahí, entonces vamos a aprovechar para ir haciendo la pausa nuestra. Y entonces venimos contigo de una vez. Carrefour está de festival con grandes ofertas, premios y actividades. Ven y participa en nuestras rifas diarias con más de un millón de pesos en premios, como neveras, lavadoras, microondas, televisión.